Hola a todos, bienvenidos a Comer para Creer. Seguimos recorriendo los mejores lugares gastronómicos de Buenos Aires. Hoy visitamos Tierra, el restaurante del Hotel Gran Briso de Buenos Aires. Acá desde su Sky Bar Cielo te cuento que no te podés perder la historia de este lugar que Gonzalo nos va a contar todo. Vamos a estar probando todos los platos de este lugar con Sofía Morandi, una amiga que extrañábamos, que nos va a contar en qué anda y vamos a hacer un repaso por toda su carrera. Pará, dejame que te pregunte esto que te quiero preguntar desde hoy, pero estás ahí, dale, que dale con el tenedor. Mañana se abren los boliches. Me intriga saber, Sofía, con qué tema de los que suenen hoy te pones a bailar como loca arriba de un parlante, porque sos de esas. Con, mirá, ya lo tengo pensado. Elegante que lo que es. 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 Pensé que me iba a decir algo más, tipo, tini, 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 tini. No, porque esto es como una cumbia bien para bailar. Sí, lo conozco, me lo estás jodiendo, mi amor. Soy reactual yo. El otro día a un amigo le digo, ¿conocés al gigante? Y no te pierdas la receta del día de hoy. Ahora sí, acompáñame. Vamos a conocer más del Hotel Gran Briso de Buenos Aires y su restaurante tierra. Vamos. Y quiero dar la bienvenida a mi amiga. Por fin que te encuentro. Hace cuatro meses que no veía a Sofi y me la encuentro acá en tierra. Invito a Momy Yardina, a Lucas de Zabajora. ¿Cuándo me ibas a dejar? A nada de invitar a Vanix también. A nada de invitar a nuestra representante y a mí. Pero bueno, dicen que lo mejor queda para lo último. Por eso está acá Sofiá Morandi con nosotros. Qué placer, Sofiá. Y mira cómo te recibo. Yo ya quiero probarlo. Con un traguito. Probemos, probemos. A ver, a ver. ¿Qué es? Ah, no. No sé qué es, pero está riquísimo. Kiwi. Naranja. Tiene naranja, kiwi y pomelo. Y pomelo también. Ay, ¿cómo sabés de tragos? ¿Te gustan los tragos? Me encantan. Pero cuando salís así, cuando... Bueno, cuando se podía salir, ahora se puede, un poquito más. Te pedís un trago, un viñito, una cervecita, una coquita. Ahora no me gusta, no, termino de entender el vino tinto, como que no me gusta tanto y estoy con vino blanco. Tengo épocas de tragos. Y antes era muy de la vida. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es eso? Antes era muy de la cerveza en Neuquén, pues neuquina. Hay mucha cervecería artesanal. Sí. Y es riquísima la cerveza allá. Qué rica. Y más que, creo. Sí. Y después me pasé al Fernet, que es Fernetera siempre. Que caes a la casa de tu amiga con el Fernet abajo el brazo. Y en Uruguay, ahora empecé con el whisky y con el Negroni. Y el whisky ya lo empecé a entender, ¿entendés? Es como un pedo digno. Tiene todo como un ritual el tema del whisky, cuándo tomarlo. A mí me matas. Si yo llego a tomar un poquito de whisky, es como muy fuerte. Pero es como, es dulce. Sí. Y es fuerte al principio, pero después que es dulce y como que cae y calienta el cuerpo. Ahora, ahora en invierno. Ahora en invierno. Pero bueno, acá estamos en el lobby de este hotel hermoso. Vamos a tomar este trago. Muy rico. Está buenísimo, ¿eh? Muy bueno. Bueno, y contame, ¿por qué te enganchamos acá en Buenos Aires? Estás de paso, ya te vas de nuevo. No parás un segundo, Sofita. Ay, sí, sí, sí. Es que estuve, bueno, estuve grabando una serie para Amazon que van a poder ver en diciembre, si todo sale bien. Una comedia escrita y dirigida por Martín Pirojansky. Tremendo. Estuvo muy divertida la experiencia, pero fue muy exigente. Claro. Entonces, a la vuelta estuve seis días en Buenos Aires y me fui a Neuquén, que allá tengo a toda mi familia, a descansar. A descansar, a desconectarte. Ahí es que te mimen un pop. Y ahora vine por si te vas para estar con Lulú acá presente. Muy bien. Porque es verdad, hace mucho que tampoco te veíamos en la tele. Es como que te desconectaste, te fuiste, grabaste series. Y nada de notas por ningún lado. Está acá en Comer para Creer. Me siento una privilegia. A ella decía, sí, me quise alejar un poco de los medios. Ah, siempre quisiste decir esa frase. Pero es verdad que en un momento estabas como un montón en los medios, mucha exposición. Que en un ratito vamos a hablar de todo eso, por supuesto. Pero bueno, ahora va a llegar el plato. ¿Viné con hambre? Vine con hambre, exactamente. Bueno, prepárate porque no sabes lo que tenemos para vos hoy. Quiero verlo. Estamos acá en tierra. Seguimos en tierra ahora. Ya sentados en nuestra mesita, Sofí. Llegó la entrada de Uli. ¿Qué tenemos por acá? Un bagel de remolacha. ¿Le pegué? Sí, sí, sí. Es de remolacha, pero el mío tiene trucha y el tuyo creo que tiene... Bondiola. Bondiola desmechada. Y tiene una pinta de esto. Una pinta tremenda. Mirá la presentación ya. Ay, yo soy muy exagerada con la comida, pero aprendí mucho... En cuarentena. ¿Esto es cebolla? Es morada. Morada. Es claro, la conclusión, muy bien, muy bien, Sofí. ¿Te llevas bien con la cocina? No, no me llevo bien con la cocina. Yo me acuerdo que subiste una historia... ¿Hace poco? Sí, hace poco, pero el año pasado también de que se te queman las cosas. Se me queman las cosas. ¿Hay un problema con el horno? Hay un problema con el horno, estoy consiguiendo, buscando canje. Ya le pusieron las perillitas a mi horno, era eso, no se veía el timing, no se veía en qué temperatura estaba, pero bueno... Pero bueno, lo de adentro estaba rico. Estaba rico, o sea, no estaba quemada, estaba doradita, un poco más doradita de lo normal. Pero no tenés ninguna receta, así que diga, bueno, esto, con esto, a mis amigos sorprendo. Hago buenas tartas de choclo. Ah, es verdad, te llamás la reina de la tarta de choclo. Me sale bien la tarta de choclo. Y tacos, ¿te puedo revisar una buena noche de tacos y te hago ricos tacos? Porque no hago tacos tipo que solo me gusten a mí, porque sería tipo pollos y nada más. Y nada más. Hago tacos variados para gente. Y Sofi en su grupo de amigas. A ver. Es la que tiene que insistir, che, salgamos, hagamos algo. O vos sos la que dice que no a todo. Tengo momentos. La pandemia fue como un boom de un parate que me hizo, o sea, yo siempre digo que estoy abuela. Es como el plan es tecito. No te reconozco. No, 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 por eso vos me conocés. A tecito y ver una serie o algo, ese es el plan. Estás a full con series. Y sabes que me pasa también que todo el mundo dice, ay, cuando salgamos va a ser increíble, no sé qué. Y yo pienso que quiero que queden los horarios temprano, ¿entendés? Ay, totalmente, total. ¿Cómo se salía a las 3 de la mañana y se volvía a las 7 de la mañana? Encima, nada más deprimente que volver 7 de la mañana. No, todo el día con pajaritos de fondo. No, me muero. Justo te iba a preguntar algo, pero veo que estás a full comiéndote todo. Mirá que todo el día que viene le cuesta comer, porque viste el típico que estás por preguntar algo y estás comiendo como el Mirta. Vos que fuiste. Carísima, dos veces a Mirta. Dos veces fuiste a lo de Mirta, yo tres. Yo tres. ¿Y a la casa cuánto? Yo cuatro. No, eso nunca. Porque encima estamos en un lugar donde ella es madrina. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Ella suele venir acá? Claro. Un éxito. Un éxito. Un éxito. Pará, dejame que te pregunte esto que te quiero preguntar desde hoy, pero estás ahí, dale, que dale con el tenedor. Por favor, mañana se abren los boliches. Me intriga saber, Sofía, con qué tema de los que suenen hoy te pones a bailar como loca arriba de un parlante, porque sos de esas. Con, mirá, ya lo tengo pensado. Mirá. Elegante que loqué. Bizarra. ¿Qué es eso? Me metes bizarrá, si te has visto cinco estores. Esa, es mona. Es monazo. Es mona. Ah, pensé que me iba a decir algo más, tipo, tini, 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 tini. No, porque esto es como una cumbia bien para bailar. Sí, lo conozco, me estás jodiendo, mi amor, soy reactual. El otro día a un amigo le digo, ¿conocés al gigante? Para mí, vos hace poco lo conociste, es esta, se hace la... No, no, yo soy muy colgada. Vos estás muy metida en todo lo que viene ahora, se vienen cosas nuevas, Sofía. Se vienen cositas. Sí, se vienen cositas y cosotas. No parás esa cabeza, y bueno, y tu representante tampoco para. Pero estuviste hace poco en Uruguay, cuatro meses, grabando una serie. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue increíble, o sea, primero un grupo humano muy hermoso, muy hermoso. No pasaba eso con el bailando que te tenía. No, muy lindo y aprendí mucho. Y lo bueno fue que fue mi primera producción, mi primera ficción grande, como que no era juvenil. Entonces tenía como algo actoral que me daba miedo enfrentar. Y no, y salió hermoso y ellos quedaron recopados con el resultado. Y era mucha carga horaria y muy exigente. Entonces empezar con un rodaje tan exigido fue como, no, no. Es una reescuela. Una escuela. Entraste a lo grande y me acuerdo el día que mandaste la escena con Susana Jiménez. Ah, porque también está. ¿Cómo fue ese día? Sí, sí, está Susana Jiménez en la serie y Fabio Posca. Increíble. Y Susana subió un video ahí en Instagram diciendo, ah, una participación chiquitita. Y reaparece, o sea, tiene un personaje. Pero te tocó grabar con ella algo. Me tocó a Nacho Saralegui, que también está, es Martín Pirojansky, Nacho Saralegui y yo, los protagonistas. Protagonistas. Protagonistas y lo resalta bien porque hay que decirlo. Protagonistas, amor. Y a Nacho le tocaba más grabar con Susana, mismo con Fabio Posca, pero yo a Susana me la crucé en escena. Es divina Susana. Y lo bien que da en cámara. No, 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 no. Increíble. Es ser más. Increíble. Yo la amo a Susana. Muy simpática, muy predispuesta. Así que esa fue tu primera experiencia en esta serie, pero también sé que se viene una nueva. Se viene una nueva y estoy... No para, Sofía, mirá, vino por todo. Y estoy a la espera de otra, viste, cuando no querés contar. Sí, no, no, es que las cosas no se cuentan hasta que no se concretan porque, viste, siempre crees mucho eso, claro. Creés en esas cosas de que por ahí te tiran mala onda. Sí, no sé si mala onda, pero como que opinan. Y ya que opinen, sea para bien o para mal, te influye, viste, en lo que querés hacer. Totalmente. Entonces, a veces es mejor guardártelo para vos y que sea como un proceso tuyo y vos decidís. Bueno, muy interesante, tú lo que me estás contando, Sofita, pero la entrada está tremenda. Y enseguida viene el plato principal, así que ahí veo que te queda todavía. ¿Sos prolija para comer? Sí. Disculpame. Para todo. Yo como como un hernés de cinco, chicos. Mirá lo que hago, mirá mi plato. No me enfoques, no me enfoques. Ah, ah. 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 Plato principal, Sofita. Mirá lo que es mi plato. Yo me fui más por el lado de una entraña. Tenemos un puré acá de arvejas y menta. Increíble. La entraña es uno de mis cortes preferidos. Sí. La entraña y el vacío. No lo elegí yo primera, así que vos estás muy vegetariana. Bueno, lo mío es una cazuela. ¿Cazuela de verduras? Sí, con un poquito de brócoli, tomate cherry, calabaza. ¡Qué rico! Muy rico. Acompañado de un pan a la chapa. Mirá lo que es esto. Mirá. Qué chapa, ¿eh? Mmm. Mi vino. A mí me da mucha intriga este puré de arvejas y mentas. Si está bueno, te voy a robar la receta. ¡Ah! Si tenés que cocinarlo, nunca más cocinaste para nosotros. Es verdad. Igual qué plato les hice el día que vinieron a mi casa. Tremendo. Un risotto. Tremendo. Esto está muy rico, chicos. No, te iba a decir. Qué ganas de estar comiendo esto en... En otra parte del mundo. Porque con Sofita viajamos, viajamos bastante. Fuimos con Lucas Espada, por favor, a Bane. A ver musicales. Directamente musicales. Yo me acuerdo en una parte de... Hay intervalos en los musicales porque dura bastante. Veo que Lucas y Lourdes estaban en otro lado del escenario y cuando salimos al intervalo me la cruzo y ella está llando, llorando. Llorando, llorando. No puedo creer, somos muy afortunados. La había pegado, tipo... Emoción mal. Emoción que nunca en la vida. Es que de verdad, ese musical siento que me marcó Moulin Rouge. No sé, me parece espectacular desde la música, desde, bueno, los artistas que uno encuentra ahí en Broadway. Yo siempre digo, por más que no te guste la comida musical, ir a Broadway y ver una obra de teatro, si tenés la posibilidad, es una experiencia. ¿Entendés? Es como estar en Orlando y no ir a un parque de... Totalmente. Hay que ir. Sí, porque lo disfrutás igual. Sí, y vimos un montón de musicales. Yo creo que mi musical preferido hoy es Moulin Rouge. El tuyo... Bitter's Shoes, increíble. Bitter's Shoes también, increíble. Pero Moulin Rouge, es depende de qué estilo de musical te gusta también. Sí. Pero allá, bueno, Frozen, una locura. Frozen también. Bueno, todos. Todos, todos. Ay, no podíamos elegir uno. Van. Pero esto es lo que te quería preguntar ahora, hablando de Broadway. ¿Vos te preparaste para una carrera de comedia musical, de actuar, de estar alrededor de un escenario y hacer todo? ¿Es algo que lo venís haciendo desde chiquita? Así es. ¡Ah! ¡Cómete plata! Tiene eso, la comedia musical, que todo es cantado. Pambito odia. El chato odia las comedia musicales. Todo, para cada paso es... Aquí voy. Estoy enfermo. Toma tu amor. Pero no es tan así. Esos eran los de antes. Muy, muy de antes. Es verdad. Es verdad. Pero te dice mañana, venís a Broadway y de repente te vas a estar... estudiar a Broadway, no sé. ¡Ay, Lulú! ¿Qué preguntas me querés hacer? ¿Por qué hay algo de eso? Sí, tremendo. Tremendo, Sofía, se nos va a Broadway. ¡Esta es la despedida! ¡Gané una beca para irme a estudiar a Nueva York! ¡Vamos! ¡Se le dio! Sí, la preparé en Uruguay. Fue un proceso de un mes donde tenía que mandar videos monólogos en inglés, todo en inglés, no te imaginás en inglés. Que vos venías bien con el inglés igual, pero bueno, es otra exigencia. Y si estoy de viaje allá, un poco copeteada. Soy Bradley Cooper. ¿Te acordás en el taxi yendo al rooftop? Ella también, Lulú, no habla tanto inglés, pero sí es tan corto. Con un par de copitas. No sé, soy bilingüe de repente. Bueno, mientras disfrutamos de este plato principal que veo que te encantó, porque no me dejaste ni sacarle una foto que ya está por la vez. Yo le saqué fotos, tranquila. Tremendo. Bueno, no fue el único viaje que hicimos a Nueva York y todas esas hermosas anécdotas que recordarás. Tenemos muchos viajes. Bueno, Miami fue de donde nació ese apodo de Picuzzi a Sophie Morandi. Fue así la anécdota. Yo entré a un H&M, bueno, Lulú estaba esperando afuera con 800.000 bolsas, pero antes de comprar me cruza en los, ¿cómo se dice? Sí, en los probadores. En los probadores y yo entré con mucha ropa. Que casi no te reconocí porque tenías una pila de ropa así, llegué a la mierda. Clau lo dio todo. Sí. Qué bien que está bailando. Qué bien que hay que renovar ese vestuario que te veía siempre con la misma... Deportiva de ensayo. Entonces voy y cuando salgo, salgo sin nada. Y no me había gustado nada. Y me empezaron a tratar de Picuzzi y era que no me había gustado nada real, chicos. Aparte tampoco me vendrás que no sea. Uch, ya. Bueno, bien día. Bueno, pero no, la pasamos... La que convierte no se divierte. Ese año fue un año tremendo para vos. Hiciste de todo, de todo. Hiciste el bailando, el programa STO. Sí. Bueno, hiciste radio. Protagonizaste el Mago de Oz. Mal, eso fue a fin de 19. No, 2018, 2019 fueron años tremendos. Sí, muy intensos. A fines de 2019 encima arranqué con los estallos de Kinky. Bien. Pero yo feliz, feliz. Pero fue así como muy de repente ese salto. Vos sabías de lo que era Instagram, bueno, YouTube. Y de repente saltar a la tele es muy diferente, ¿no? Es re diferente. Pero me re gustó porque yo el bailando lo elegí para mostrar que bailaba y para así poder después hacer comida musical, que me vean productores de teatro, etc. Que me funcionó. Pero me sirvió también a agarrar como otro público. Yo venía como público muy teen en redes. Y después me empezó a reconocer, no sé, la tía Rosa, ¿entendés? Bueno, ustedes ganaron mucho el cariño de la gente. Eran los más niños. Fueron los elegidos. Nacha los amaba. Bueno, el bar, te amaba el bar. De repente la presidenta del bar ahí emocionada. El tape de Lourdes llorando por mí, gracias. Es que de verdad vos lo das todo. Cuando haces algo, Sofi, te pones en ese papel y lo das todo. Como vos, Sammy. Me pasó ese año en el bailando. De verdad que para mí no tenían competencia. Estaban muy firmes con Julián, que tampoco era bailarín, pero lograron como una quinta espectacular. Lo daba todo. No, yo la pasé muy bien, por suerte. Y el segundo año ya era obvio que nos iban a tratar de buscar la vuelta. Sí. Pero fue distinto. La más desgastada. Claro, obvio. Donde él se fue primero. Él se fue primero, sí. Pero igual la mejor, todo. Y el primero fue como nada. Éramos los niños mimados y nos dábamos. Y ese 2019 protagonizaste el mago de Oz. También. ¿Tu primera experiencia fue así con un público infantil? No, había hecho American Idiot también, que era el musical de Green Bay. Que era nada que ver, bien rockero. Mi personaje quedaba embarazada. El padre no quería hacerte cargo. ¿Eso era infantil? No, no era infantil. Empecé con eso y después el mago de Oz. Que el público infantil también es re difícil. Es muy difícil. Porque a los chicos es el público más sincero que podés tener. O les gusta. Bueno, vos sabés. Bueno, sí. Sí, sí, sí. O sea, si es un bodrio te van a mirar, no la caretean. No, 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 no. Yo te fui a ver y fue... Increíble, porque encima fue una producción que vino de afuera. Te eligieron. No, no, tremendo. Era de Brasil la producción. Sí, con Franco Massini. El elenco era espectacular. No, tipo chufo. No, tremendo. Tremendo. Y es lo que más me gusta, digamos. Sí, sí. Hiciste de todo, de todo. Y ahora que nos contabas hace un ratito lo de la serie, que por eso también te cortaste el pelo. Así fue un cambio de look drástico. Y encima yo venía cuidándomelo con look y lo... Ah, tiraba el chido, no. Venía cuidándomelo mucho y lo tenía muy largo, ¿vos te acordás? Muy largo, que te costaba que te crezca. Sí, sí, sí. Largo y sano. Sí, sí. A partir de que me lo corté igual me está creciendo re rápido. Y Martín Pirojansky, el director y el escritor, me dice, me gustaría que Ceci, que es mi personaje, tenga el pelo corto. Y yo tipo, ¿qué tan corto? ¿Qué, qué tan corto? Y cuando me mostró una referencia, fue como, uff, pero nunca discutí. O sea, fue como, sí, obvio. O sea, ya está. Si es por el personaje, ya fue, el pelo crece. Y cuando lo vi en cámara, cuando me acercaba al monitor, decía, qué bien, porque si no hubiera dado como muy Sophie Moran y muy choc. Claro, claro. Es que el cambio fue así, abrupto y se tiró espectacular. Que pudo haber no pasado, porque era de repente cortito acá, tipo mafaldita. Es medio mafaldita el corte. Y el corte encima, el flequillo era como desmechado a propósito, porque el personaje es como desprolijo. Entonces teníamos Martín, se hizo el mismo corte, Martín y yo de atrás éramos la misma persona. ¿No te confundías con Martín? Pero es la primera vez que te hiciste así un cambio de look tan... Para un laburo, sí. Sí. Para American Idiot me pidieron teñirme las puntas de rubio para ganar como más roquerita, pero no era mucho el cambio. ¿Y hoy qué sentís que refleja este corte en Sophie Morandi? Una Sophie Morandi más que... Más liviana. ¿Más liviana? Más... Sí, no sé, porque cambia mucho la personalidad el corte. Claro. Y es como... Por ahí es más personalidad. Sí, más fuerte. Sí, más fuerte. Pero es de perder, después te dejas largo y... Divino te queda, Sophie. Brindemos porque te queda divino el corte. Gracias, muchas gracias. A lo largo de nuestra vida pasamos por muchas relaciones, pero hay una que es para toda la vida. La relación con tu pelo es única. Elegí una marca que la entienda. Isue, todo eso que nos pasa. Bueno, y para que te sigas cuidando el cabello, Sophie, los amigos de Isue te mandan un montón de productos que son buenísimos. Y así seguís brillando esa cabellera. Necesito amigos, mi pelo. Muchas gracias, me vine bárbaro. Muy bien, ahora estamos con Gonzalo. Hola, Gonzalo. ¿Cómo estás, Jordés? Muy bienvenido. El encargado acá del marketing de no solo este hotel, sino de toda la cadena, porque son varios hoteles. Exactamente. Álvarez Arbueses Hotel es una cadena nacional con 14 hoteles en Argentina. Estamos en 7 ciudades de Argentina. Sí. Y bueno, hoy estamos en el Gran Briso, Buenos Aires. El Gran Briso. Acá metros del Obelisco. Tremendo la ubicación privilegiada para todos los turistas, porque te quedas cerca de todo, te quedas cerca del Obelisco. Exactamente. Y además tiene muchas áreas gastronómicas. Sí, el hotel cuenta con un restaurante en Salta Baja, que bueno, ya lo has visitado. Sí. Has probado algo de... Tremendo. Qué rico que se come. De las especialidades de nuestro chef. El restaurante se llama Tierra. Tierra. Y allí el concepto de nosotros trabajamos, obviamente que todos los productos de la tierra no sean un mero acompañamiento o guarnición de los platos, sino que nada, tengan un rol protagónico, ¿no? Claro, porque a mí me tocó probar un puré de arvejas con menta. Exacto. Y la verdad que por ahí es como un poco impensado un puré de eso, que está bueno. Sí, es muy típico. Es justamente lo que viene de la tierra. En los platos de tierra. Sí. Así que bueno, me alegro. Y que también hay opciones para aquel que no le guste el pescado, no le guste la carne, hay una opción de... Totalmente, es una carta muy variada. Sí. Una carta muy variada con muy buenos productos. Muy buenos productos. Y después hay otro sector que está en el cielo. Exacto. El Sky Bar del hotel. ¿Cómo fue pensar ese concepto, no? Porque quizás es algo que lo vemos mucho en otros países, afuera. Y le faltaba eso a la ciudad. Sin lugar a dudas. Y la locación nos daba justo, ¿no? Sí. Porque tenemos un rooftop muy lindo que ahora lo vamos a estar recorriendo en el piso 13 del hotel, con una vista abierta a 9 de julio y al obelisco. Y bueno, dijimos, ¿qué se puede hacer acá? Un bar. Y un bar en altura, como decía, está muy de moda en el exterior. Bueno, y eso hicimos y la verdad... Un éxito. Un éxito. No, es que está buena la idea porque encima con esto que tenemos acá, esta vista, todos los edificios de noche debe ser increíble con el obelisco. Es el momento del atardecer. El atardecer también, qué lindo. Pero también contaron que este es un lugar donde visitan muchas famosas. Vino Mirta. Es la madrina. ¿Qué es la madrina, Mirta? Mirta estuvo en la inauguración. El hotel inauguró hace tres años. Sí. Y Mirta estuvo en la inauguración junto con el presidente de la nación y otras autoridades. Y bueno, Mirta, por la relación que tenemos con ella en el Costa Galana, obviamente es la madrina. Claro, claro, ¿quién mejor que Mirta? Y algo que nos preguntábamos con Sofía es que toma Mirta. ¿Toma alguna bebida alcohólica, Mirta? ¿Que yo conozca o...? Que yo conozca, no. No. Agüita. Te pido una agüita con gas. Y otra persona que vino acá es Mauricio Macri también. Claro, estuvo en la inauguración. En la inauguración. Cuando inauguró el hotel, él en su rol de presidente, junto con el ministro de turismo y otras autoridades estuvieron aquí presentes. Y después, como vos decías, muchos famosos, celebrities y demás. Se hacen eventos especiales acá. Sí, de hecho en el rooftop se han hecho muchos eventos privados, de marcas importantes. Ah, eso está bueno. Si alguien quiere festejar su cumple, ¿puede, por ejemplo? Sí, claro que sí. Sí, 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 claro. Buen dato. Bueno, yo me quedé fascinada con los postres. Mi especialidad también. ¿Esto sí? Sí, sí, sí. Yo siempre empiezo por el postre. ¿Tenés algún postre que a vos te guste más acá? Todos, todos. Si lleva el chocolate y usa el leche. Es difícil el ché. Sí, sí. Ah, pero... El chef patissier de la cadena es un francés que suele, obviamente, está visitando todos nuestros hoteles y es quien arma todas estas recetas. Este, conoce de mi... No, no, no. Riquísimo todo, pero bueno, ahora sí quiero ir a conocer el Skype. Vamos para ello. Te invito. No lo puedo creer lo que es este lugar. No, estoy fascinada con esta vista, Gonzalo. Todo lo... O sea, trabajás en un lugar divino. Mirá la vista que tenés y decís, estoy estresado, subo al Sky Bar y acá te despejas o te despejas. El lugar del hotel. Es hermoso, ¿no? Increíble. Hoy, ¿la gente puede venir acá? Hoy la propuesta del Sky Bar, por cuestiones de restricciones y por clima, mutó un poco. Hoy tenemos una propuesta de Sky Branch, los sábados y domingos, de 10 de la tarde a 16 horas. ¡Ay, qué bueno! Así que van a estar más que invitadas para venir y disfrutar de este buen plan. No, no, de verdad tienen que venir porque te juro que esta vista es de no creer, espectacular. La verdad, felicitaciones, es hermoso el hotel, tierra, acá, cielo, tienen de todo, buena comida. Muchas gracias. Felicitaciones, Gonzalo. Muchas gracias. A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Sofita, ahora en un ratito va a venir el postre. Veo que te encantó este plato, pero yo te diría, guardate ahí un espacio porque lo que están preparando... Para lo dulce. Tremendo. Y hablando de dulce, tengo una receta para vos, para que la aprendas, ya que sos tan floja en la cocina. Sí, pero es más difícil hacer dulce. No te creas. Hay que seguir al pie de la letra de la receta y ya está. Así que ahora vamos con la receta del día. Ya estamos en la cocina para cocinar para todos ustedes porque hoy se viene una receta nueva en comer, para creer, de la mano de David. David de House of Cupcakes. Bueno, hoy vamos a hacer una receta clásica de la pastelería que se llaman Madeleines, que no es lo mismo que... Magdalena. Claro, porque me dicen que muchos confunden las Magdalena con las Magdalena. No, no es lo mismo. Son unos bizcochuelitos que van en este famoso molde. Bueno, en forma de ostra, de shell, que queda como más elegante en inglés. Vamos a pasar a decir los ingredientes. ¿Qué tenemos acá? Manteca derretida. Harina cuatro ceros. One lemon. Un limón. Polvo de hornear. Crema de leche. Azúcar impalpable. Chocolate. Y tres huevos. Ah, y tres huevitos. Sí. Bueno, vamos a arrancar. Voy a enmantecar esto, ¿sí? Sí. Que también con un pincelito, la manteca un poquito derretida, lo podemos pincelar con manteca si no tenés el aerosol antiadherente. Y ahora sí, arrancamos con la receta. Bien, voy a poner tres huevos. Tres huevinguis a la batidora, que si no tenemos batidora, se puede ser a mano. Hay que darle mucho, pero se puede. Ejercitas un poco también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y azúcar impalpable. Azúcar impalpable. Que también se puede hacer con azúcar común, claramente. El tema de batirlo mucho es justamente para disolver los cristales del azúcar. Y si no, lo hacemos con azúcar impalpable, que nos ahorramos el tanto batido. Exacto. Ponemos a batir. Ponemos a batir. ¡Vamos! Como sigue, acá que tengo la manteca derretida. Vamos a colocar a toda esta preparación también. Y mientras tanto voy a ir rayando el limoncín. Acá está. Bueno, ahora voy a tamizar el polvo de hornear con la harina 4-0. Mientras, David nos va a contar un poquito de la historia de las Madeleines. ¿De dónde vienen? Surgen en Francia. Ah. Sí. Como que muchas cosas de la pastelería vienen de Francia. Sí, todo lo que tenga manteca viene de Estados Unidos o de Francia. Mirá vos. Acá está bien tamizadito. Pin, pin, pin. Listo. Volvemos a batir por unos minutitos más. Y el último ingrediente que vamos a incorporar es la crema de leche. Y es una receta muy, muy sencilla. Tiene pocos ingredientes. Bueno, una vez que hacemos la preparación en la batidora, nos va a quedar así, mirá. Súper cremosa. Súper, súper. Ahora lo que vamos a hacer es cargarlo en el molde, pero con una cuchara para helados muy chiquitita. Ay, sí. ¿Viste lo que es? Bueno, bien. Ahora a cargar. La última y esto. A ver, David, contanos cuánto tiempo de horno y a cuántos grados. 180 grados durante unos 10 minutos por el tamaño, porque son muy chiquitos. Claro, son muy chiquitos. Si nos pasamos, se puede quemar. Hermoso. Esto ya está listo. Le vamos a pegar unos golpecitos. Perfecto. Y ahora sí, vamos al horno. Miren, miren qué hermosas estas madeleines. Y ahora sí, viene una de las partes más divertidas, que es bañarlas en chocolate. Nosotros elegimos chocolate, pero se puede hacer de muchas maneras, también con un azúcar impalpable por encima, pero yo te recomiendo hacerlo con chocolate derretido. Y yo voy a hacer mi versión, que es, la meto, pero como de costadito, saco, dejo que chorree un poquitito el chocolate. Como si supieras. Está muy bien. ¡Bam, bam, bam! Hermosa. Ahora sí, vamos a dejar que se seque, no sé, tres, cinco minutos. No tarda mucho, sino ponemos un ratito pequeñito en la heladera y se seca fácilmente. Y si no, también, otro tip que te doy, es que antes de que se seque, lo podés bañar con un poquito también de almendras, nueces, pistachos, que queda espectacular. Y ahora nos queda la parte más linda. Primero que nos cuente si hay algún nuevo curso, que todo el tiempo esa página de House of Cupcake está a full. Sí, hay cursos. Y bueno, la gente quiere saber, quiere seguir aprendiendo con vos. Sí, sí, hay cursos. Está para aprender a hacer Madeleine. Bueno, ya la aprendimos a hacer acá, pero está el curso de... Alfajores. De té, el curso de té, donde aprendemos a hacer este tipo de cosas para el té. Hacemos macarons, alfajores, así que te pueden inscribir por redes sociales o por email. ¡Qué lindo! ¡Macarons! Tendríamos que hacer una receta de macarons acá, porque vamos muy, pero muy bien, aparte con vos, David, que explicás súper bien. Y sale todo. Muy bien. Ahora sí, a probar estas Madeleine espectaculares. Muy bien, llegó el plato que más me gusta a mí, que es el plato dulce, el postre. Yo tengo acá un tartín de calabaza con helado de vainilla. Mirá, mirá. Tomá. No, 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 increíble. Aprende, Sofí. ¿Y esto qué es? Tofí, de banana. ¿Podés creer? Increíble. Muy bien, y mirá el tofí de qué pinta que tiene Sofí. Tremendo. Ese lingote, se llama lingote, lo que es así, alargadito, de pan especiado con dulce de leche, crema, chantiché y un tofí de algo. Muy bien. Voy a probarlo con cucharita. ¡Ay, ay! ¡Ahí está! Eso de calo, por favor. Posta. No. Tremendo, ¿eh? Increíble. No, pará, necesito que pruebes esto porque es muy rico. Yo necesito que pruebes esto después. Es como... Ya que no le... Como la mil hojas, ¿no? Pareciera. Es un... Es un hojal, ¿veres? Claro. Que aprendí en pastelería y es muy difícil. Es que parece... Lleva muchos pliegues, déjalo reposar. Igual quiero decir algo. Lo prolija que es Lulu para cocinar, es increíble. O sea, yo no lo puedo creer. Todo lo que nos haces vos en tu casa. Siempre le daba. No, yo estoy ordenada. No me reconoces con lo ordenada que estoy. No. ¿Sabés qué me sirvió? Vivir mucho tiempo en un hotel porque... Te lo ordenabas. No, no, no. No me gusta que me toquen la ropa. Entonces tenía que ordenar todo, todos los días para que vengan a hacerme la habitación. Ah, ¿ese es tu talk? No lo sabía, no me gusta. No te gusta. No me gusta dejar las cosas tiradas y que te lo tengan que... ¿Entendés? Me parece raro. Claro. Podés doblar. Sí, sí, no sos grande. Y eso me dejó como... Tengo que tener siempre todo ordenado. Pero viste que es mucho más linda la vida ordenada en tu casa. Es más grandioso. Es que también yo tuve una época, una cuarentena, que era ya el marginal. No, no. O sea, podía usarse de locación ni departamento. Un perro en el medio, o sea... Sí, Totó. El perro te quedó del mago de O. Porque en el mago de O, bueno, Dorothy tiene su perrito, Totó. Claro. Totó. Totó. Y nosotros le decimos Totó. Y se quedó conmigo porque me amó. Y se quedó con vos. Pero es una compañía hermosa al tener un perro. Porque vos aparte tenés toda tu familia. Bueno, está tu hermano acá, pero... Cuando yo estuve en Uruguay, se lo dejé a mi papá y allá tiene la barda, tiene parque, tiene todo, está feliz. Claro. Ay, va a volver acá a Buenos Aires y el perro va a querer... Irse. ¡Ah! Irse. Pero bueno. Nada, nada. Es la madre que le tocó. Bueno, veo que te gustan los dulces. Me dijiste que no te gustaba tanto los dulces. Pero está muy rico. Está muy rico. ¿Y cómo te conquistan, Sofi? Porque a mí me traes un chocolate y yo ya soy tu amiga, tu mejor amiga. No, a mí me conquistan cuando son apasionados por algo. Pero no apasionadas. Tipo, en lo que sea que hagan, nunca me voy a olvidar una vez que salí con un pibe. Igual no soy muy de la moraliza, claramente. No. Que estaba haciendo como un proyecto de no sé si era un restaurante o algo así, que no tiene nada que ver conmigo. Y me empezó a mostrar los planos. Sí. Y me lo mostraba tipo con tanta pasión. Con tanta pasión. Y la idea. Sí, y tengo un socio que no sé qué. Y la idea es hacer, ¿no ves esto? Y le ponía tanto. Y eso me mata en una persona. Que es como muy vos también. Obvio, Ren. Y yo soy muy buena en trabajo también. Entonces si es alguien que está como medio perdido o algo, es como ya no me atrae tanto. Claro. ¿Y hoy Sofi cómo está? O como, ah, veo qué hago. ¿Hoy Sofi cómo está? Ay no, chicos. Muy triste. Nunca estuve peor. Solísima. Solísima. Igual nada, yo me conozco y sé que son como momentos. Como que no tuve el momento porque estuve... Bueno, allá en Uruguay, no puedo que solísima. Ah. No, pero después... Carne argentina, dijeron. Acá no estuve, no estuve casi nada, estuve siete días. estuve muy poco. Donde me despedí de gente. Y en Neuquén, es como no conozco a nadie. ¿Viste cuando volvés? Y todo el mundo se fue o a Córdoba o a Buenos Aires. O crecieron y son otros. Sí, sí. Y caras nuevas y vos decís, ay chicos, pero no hay nada. No hay nada. Pero, por ejemplo, en Instagram, ¿te decís? ¿Para no? No soy mucho. Una sola vez salí con alguien de Instagram, no de Instagram, de que hablamos por Instagram. Claro, por Instagram. No, soy muy de conocer a la persona. O sea, no de conocerla personalmente, sino de tener como experiencias de algo, ¿entendés? O un amigo de un amigo, ¿entendés? Como saber algo, por lo menos. ¿Y ahora estás pasando mucho tiempo en tu casa o estás yendo y viniendo a casas de amigos? Estoy pasando mucho tiempo con mi familia. Y la tengo a Cande, que es mi mejor amiga. Sí, que le mandamos un beso a Cande, es lo más. Un beso a Cande. Es lo más, dentro de poco se cumple. Y me estoy viendo con amigos igual allá. Allá está un poco más tranquila las restricciones. Pero ahora que hablaste que tu casa está más ordenada, mirá lo que tengo para vos. Porque hoy te vas a ir con muchos regalos de la choza deco. Ay, muchas gracias. Para tu casita. Que la pongas. Pero bueno, es para que tengas ahí un regalito de los amigos de la choza que siempre tienen cosas divinas. Y para que te acuerdes de nosotros, porque cuando te vas a Sabros, capaz que te olvidás. Ay, sí, lo voy a llevar así está ordenadito mi depto. Bueno, Sofi, por favor, te pido conservar esa humildad que tenés, que te caracteriza. Vamos a saber que yo. Desde que te conozco, sos igual la misma. Sofita, yo te quiero agradecer que te tomaste el tiempo de venir. Sé que ya te vas a preparar la valija, ya te vas de nuevo a Nauquén. seis días estuve acá y estoy acá, tenía muchas ganas de venir. Me hubiera gustado que me hubieras tenido en cuenta antes. Pero bueno, lo entiendo, lo entiendo. No, sabés que siempre, siempre. Pero bueno, tuvimos algunos problemitas ahí, pero cuando vuelvas te voy a hacer un risotto que te gusta tanto. Sí, sí, sí. Y lo que propongo ahora es un brindis por todo lo lindo que va a venir y que va a seguir. Hay mucho para agradecer. Vos también todos, así que chin, chin por eso. Chin, chin, Sophie. Que sigan los éxitos. Todo lo mejor para vos. Te queremos. Muy rica la comida. Y ahora sí, nos vemos el sábado que viene con más comer para creer. Los quiero.